Así es. Y bueno, le damos un cambio a la información. Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el hecho de que nuestros cantantes o actores favoritos estén frente a nosotros no quiere decir que tenemos el derecho de tocarlos como queramos. Solo chequen lo que pasó con Maluma. Maluma Baby. Maluma Baby. Ahí van a ver. O sea, él iba pasando por ahí y logra con sus buenos reflejos decir, épale, ¿a dónde va esa mano? Un pajarito le dijo, ¿para dónde iba esa mano? Para allá. Pero como que la mano sí avanzó, ¿eh? O sea... Era la mano pachona. Pero muy mal, ¿eh? O sea, esto es... No es una cuestión de género. O sea, no le debe ocurrir a nadie. Es abuso. No tienes el derecho de hacer algo así. No es correcto, no es correcto. Y ahora, qué buenos reflejos tiene el Maluma Baby. Ajá, te digo, acuérdate cuando le aventaron... El muletazo, el muletazo, sí. La muleta. Le aventó a una muleta y al puro vuelo, funke que la va agarrando. Sí. Imagínate nada más... Lo malo fue que el muchacho que le aventó la muleta se cayó al piso y ya no lo encontraron. ¿Y dónde está el que la aventó? ¿Dónde está? Ya no lo encontraron. Oigan, sí. Que una personacia pública no significa que esté disponible. Es importante, ¿eh? Y el abuso se da hombre-mujer. No es... No necesariamente tiene que ser un tema de hombre a mujer, sino de mujer a Maluma en este caso. Y miren qué bueno que paró la manita, hijo. Sí, ¿qué tal? Y luego, aparte, pues, ¿qué va a pasar, no? Que después luego, ¡ay, qué sangrón! Que trae mucha seguridad o no se quieren acercar. Y, pues, es que luego se acercan. Y miren, o sea, creo que con Adel también había pasado recientemente algo, que ella estaba muy cercana, también algo le aventaron y ya no le gustó. ¿No se acuerdan que hasta el Papa le gustó? Una vez el Papa hasta se molestó y alguien le estaba besándole. ¡Ah! Ahí somos, como dicen los artistas, somos seres humanos, a nadie nos gusta. Si no andan pidiendo permiso. Si Maluma hubiera sido mexicano, ¿qué hay una vez que le avientan la muleta? ¿Qué hubiera pasado? ¡Aviéntame a tu hermana! ¿No? Así me decían.